vamos a bajar la raca vamos a bajar la raca vistas al fondo el pico laspe y candanchú día bueno pero la nieve está dura y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!